Con 13 años de edad, es de febrero del año que viene, una linda yegua, hija de Porá, hijo de Tañido Fogoso, madre de Esquinero de Perfugio. Tañido Fogoso produjo más de 8 grandes campiones en el estrado, caballo de gran estrogénia motológica y destaque en pruebas de resistencia en enduro también. Su abuelo materno fue gran campeón de Prado, hijo de Esquinero de Perfugio, un caballo hizo el gusto de Carraño Macayal, un caballo importado en la cocina de la cría de Don Emilio Talané. Y en la línea baja, juntan los dos, este clásico roguero de Canza de Manco, los nuevos estudiantes de Ocenao de 76, un roguero azul lejos y otro roguero negro. Los caballos hicieron los cimientos para el desarrollo de esta gran cabaña en la actualidad. Esta compañía se terminó también de Mapa Calabaza, un muy buen abuelo colorado importado de Brasil, padre de África Zardáfrica, ganadora de las Copas Colorales de 2015 y de 2016.